Estamos pescando de vuelta aca amigos Le sacamos otro buen bicho Cambiamos el patrón Le sacamos donde venimos Le vamos a sacarla Otra logina Otro hermoso animal, le cambiamos ahora Estamos pescando con Riders Lens Que chula esta la logina Cascabel 373 color Watermelon candy Watermelon Gold plate Una hermosa logina Chula logina Vamos a regresar al agua Una logina de kilo y medio Bien gordota, bien bonita Vamos a tirarla al agua Aquí esta la muestra Allando el patrón de pesca La pesca muy lenta, poco peso Pero aquí están las bobinas, aquí esta la prueba Vamos a regresarla Un hermoso animal El podemos grabar Vamos a seguirle Collection by Los mejores productos de pesca Los tenemos Búsquenos en Facebook Como Francisco Cortez Ahí estamos a la orden Nos vemos en el siguiente clase Aprove roll Oboy Un don Un don Un drop Gracias por ver el video.